Así fue capturado por la Cámara de Seguridad el tiroteo en la quinta avenida de Playa del Carmen. Al menos tres personas resultaron heridas. La Secretaría de Seguridad Pública de Solidaridad Playa del Carmen reportó el arresto de siete hombres como presuntos responsables del incidente, quienes portaban tres armas de fuego y llevaban 31 bolsas con narcóticos. Omar N., originario de Tamaulipas, Mario N., de Quintana Roo, Braulio N., de Guanajuato, José N., de Tabasco, así como Kevin N., Julio N., y Alexis N., estos tres últimos procedentes de Chiapas. Fuentes militares indicaron que existe el seguimiento al grupo de los pelones que se dedican a la extorsión en la zona.